Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Arlette Leal, quien es presidenta de Tutorel. Ella nos va a hablar del panorama de la educación online, pero también nos va a platicar quién es esta empresa, qué es lo novedoso, qué están haciendo. Y no sé si me escuches, Arlette, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio, Miguel. Muchas gracias, estimada Arlette. Oye, pues para comenzar, platícame un poco de lo que es esta plataforma digital, qué están haciendo, qué están ayudando, cómo surgió. ¿Me podrás poner en contexto, por favor? Sí, por supuesto, Miguel. Tutorel es una plataforma de educación en línea. Esta plataforma nace justamente en tiempos de pandemia, Miguel. Todo el mundo escuchábamos en diferentes conferencias y a través de la historia hemos escuchado que las etapas de aquí son tiempos de oportunidades. Y sí estamos convencidos. Entonces decidimos innovar y crear una plataforma que tuviera dos vertientes, principalmente teniendo dos problemas, institucionalmente hablando. El primero, Miguel, es apoyar a todas esas personas que estaban quedando sin empleo. También en la parte de recursos humanos tuvimos muchísimos recursos de personal, muchísimas personas que no podían trabajar en esquemas físicos por tema de sus hijos, por tema del tema del contagio. Entonces requerían emplearse, pero desde su casa, perdón, en un trabajo estable, en un trabajo formal, pero que pudieran aprovecharlo de estar en casa. Y además también vimos por el otro lado muchas personas, sobre todo los niños que estaban buscando a ese asesor que tenían, el tutor que iba a sus casas todos los días, para darles atención en clases de matemáticas, de español, de redacción, y todas aquellas personas que también estaban buscando capacitarse, que lo hacían en forma presencial y que, bueno, busquen el esquema que podía hacer. Es por eso que el tutor es justamente buscando atraer a todas las personas que están buscando un empleo, que tengan habilidad y que puedan enseñarla con esa pasión a la educación y también estudiantes que quieran tomar la oportunidad de estudiar a través de línea. Es todo mediante una plataforma, es un desarrollo muy grande, es como si fuera una plataforma, un Zoom o un Skype, pero es un desarrollo propio con muchas herramientas, tiene un pizarrón virtual, calculadora, se pueden compartir documentos. La intención es que la experiencia sea prácticamente como presencial y que no falte nada, Miguel, para que la educación pueda llegar adecuadamente, que cualquier persona con una computadora o con internet pueda tener acceso a la educación de primer nivel. Interesante, Arleth, esto que me planteas. Bueno, yo veo algún valor agregado, bueno, veo varios puntos como valor agregado, me dices, tienen un pizarrón, una pizarra, tienen calculadora. Además de las ofertas que hay, ya veo que hay en un primer lugar el enfoque en las personas que perdieron su empleo. Número dos, aquellos que están buscando, bueno, una capacitación. Pero, ¿qué le agrega de valor Tutorel a las empresas, a las familias, a los interesados, además de las plataformas que hay disponibles? Muy bien, la primera es seguridad, que es una plataforma segura, Miguel. Por eso es que desarrollamos como un Skype, como un Zoom, pero directamente propio, para que todas las clases se puedan quedar grabadas. Sobre todo porque puede ser información o un medio delicto, sobre todo para los padres de con quién tener la clase, quién se las da, dependientemente de que todos los autores que tenemos, pues, están certificados. Podríamos tener esa seguridad que todas las semanas se van a acabar con la plataforma y que, pues, se van a generar seguridad. Segundo es que todos los estudiantes se les da un seguimiento desde el inicio en cómo están actualmente en temas de la materia que quieran desarrollarse, ¿no? La aprendizaje de cualquier idioma, matemáticas, español, cómo están ahora, y se van a generar seguimiento de cómo van a acabar después de su curso o después de su clase. Entonces, básicamente son las principales ventajas, el que, pues, puede ser en cualquier momento. Todos los tutores tienen su calendario que puede ser flexible. El estudiante escoge la hora más conveniente para él. Escoge el tutor más conveniente para él. Revisa el currículum del tutor, revisa un video que cada tutor tiene que subir. Y es muy interesante porque tiene la ventaja de preconocer a la persona con la que va a tomar la clase. Interesante. Arlet, también preguntarte cuánto cuesta, hacia qué edades va dirigido, cómo se puede acceder. Es muy interesante, Miguel, porque cualquier persona, vuelvo a comentar, que tenga una habilidad, un conocimiento, porque no nada más es la parte académica, también es la parte empresarial, la parte de capacitación. Puede dar clases en esta plataforma, en Tutorel, y cada tutor o cada consultor decide cuánto es lo que quiere cobrar por su hora de clase. Tenemos tutores desde 100 pesos hasta 1,500 pesos la hora. Entonces, para que te des una idea del abanico tan grande, es muy importante porque también el estudiante decide cuánto quiere pagar, dependiendo de la clase o del tutor, de su currículum, de la materia que esté buscando, del curso que quiera tomar. Entonces, hay un abanico muy grande que cualquier persona puede tener acceso a él, a una clase con este precio, y que cualquier tutor pueda dar clases, vamos, económicamente hablando, en el costo que él pretende. Y es muy sencillo, ambos, para ambos, único que tiene que registrarse en la plataforma, ya en un formulario que es muy sencillo, y inmediatamente ya pueden escoger al tutor y tomar su clase para el caso de los estudiantes. Y para los tutores también es muy sencillo el registro, únicamente hay que pasar una serie de acreditaciones, un curso de certificación para poder ser tutor, y bueno, inmediatamente también pueden tener acceso a un todo, una oficina virtual donde vienen sus calendarios, las clases que tienen, las próximas clases, el desarrollo de las mismas, todo el tema de facturación. Y sí comentarte que todos están mediante esquemas legales, a cada tutor o consultor se le da un recibo de similados a sueldos para que puedan comprobar todos los ingresos que tienen y estar normatizados en base a las leyes mexicanas. Interesante, quiero preguntarle a la audiencia, Arleth, si me permites, ¿cómo ven esta plataforma? Es Tutorel, ¿verdad? Tutorel MX, así es. Tutorel MX, así es. Sí. Ok, quiero preguntarles a quienes nos están viendo, o sea, nos dice Arleth, un tipo Zoom, pero para educación adaptado, pizarrón, escalculadora, hay mayor seguridad, hay un seguimiento, y bueno, puedes acceder en cualquier momento. Me imagino, Arleth, y si no, corrígeme, si alguien es profesor de algo, inglés, matemáticas, computación, puede entonces acceder con ustedes, se necesita acreditar y certificar, ¿es correcto? Sí, pero no tiene que ser profesor Miguel Ángel, puede ser cualquier persona que tenga una habilidad, porque hasta nos han pedido clases de cocina, clases de tejido para los niños, clases de robótica, entonces puede ser cualquier persona que tenga una habilidad y que quiera enseñarla, únicamente nosotros tenemos que certificar que realmente tenga la experiencia y sea acreditado en esa habilidad, pero nada más, no tiene que tener ningún título, un diploma, entonces cualquier persona puede dar una clase en tutorial, y eso es lo más importante, Miguel Ángel, sobre todo para los grupos que encontramos en esta pandemia, el tema de mujeres, como lo comentaba en un inicio, que se quedaron sin empleo o que trabajan en sectores esenciales y que tenían que salir físicamente a laborar y que no podían dejar a sus hijos porque se quedaban en casa, al cuidado de ellas, o que tenían el temor de salir a trabajar y contagiar a su familia, y entonces para ellas puede ser un factor muy importante porque únicamente con una computadora, insisto, y en cualquier momento pueden dar clases de cualquier habilidad que tengan, también los jóvenes de Galán, por ejemplo, también tenemos tutores que son jóvenes que están en profesional, pero que están dando clases a los niños de primaria, de secundaria, entonces es interesante que puede ser cualquier persona, y las clases son para niños desde primero de primaria, también para profesional, pero también para cualquier adulto que quiera capacitarse, porque también hay clases de liderazgo, hay cursos de administración del tiempo, de administración fiscal, de computación, también para cualquier persona, y para el tema personal en cuanto a literatura, fotografía y demás. Muy bien, ahora, ¿cuánto le cuesta a estos tutores, a estos encargados, asesores, registrarse, acreditarse? Nada, nada, Miguel Ángel, el registro no tiene ningún costo, el curso no tiene ningún costo, toda la oficina virtual que se les da no tiene ningún costo, únicamente se le retiene una parte de comisión por cada clase que dan, pero puede ser, incluso que puedan dar una clase a la semana, al mes, no importa, todo lo demás no tiene ningún costo, únicamente por cada clase que dan. Es como si fuera un Uber, Miguel Ángel, o un Airbnb, pero de tutores, de maestros. Interesante, ¿y cuál es el porcentaje de la comisión que se cobra en la clase? Del 20%. ¿21%? 20%, es interesante porque, como ellos ponen su costo en la clase, pues a lo mejor si él está pensando en recibir, por ejemplo, 300 pesos, lo puede poner a lo mejor en 360 pesos para que le queden sus 300 pesos netos, ¿no? Entonces, todo es muy transparente, sobre todo para el tutor y para que él reciba en cantidad neta lo que está esperando o lo que su que hace, pues, está conforme a sus estantes. Pues interesante, ¿eh? Entonces, yo le preguntaría a la audiencia, ¿quién está mandando saludos? María de Los Ángeles, Josefina, ¿cómo ven esta opción? Una especie, una suerte de Zoom, pero muy enfocado, con valor agregado para aquellos que están dando clase. ¿Ustedes lo utilizarían? Nos dice, no cobran por el registro, no cobran a los alumnos por registrarse tampoco. Ellos, el modelo de negocio es basado en una comisión que es por clase. Pues cada vez que hay un ingreso, ni siquiera tienes que desembolsar, más bien de ahí se va tomando. ¿Les parece a ustedes cuáles serían sus dudas, sus preguntas? Arlet, yo me gustaría tal vez cerrar esta entrevista preguntándote, tú eres la presidenta, tú la fundaste, cuánto tiempo te desarrollo, te costó y te fue el desarrollo, cómo surgió tu idea de negocios y hasta ahora algunos datos que me puedas compartir, cuántas clases, cuántas personas en general se han dado o cuáles son tus objetivos. Claro, se desarrolló muy grande Miguel Ángel, duramos ocho meses prácticamente desde que empezó la pandemia y que vimos que mucha gente estaba quedando sin empleo por un lado y también muchas mamás desesperadas por no tener quien las apoyara a sus hijos, sobre todo en temas escolares. Entonces vimos esa necesidad y justamente fue por lo que nació la plataforma y también intentando innovar, pero también intentando resolver un problema social, Miguel Ángel, porque estamos conscientes de que hoy si vas a abrir una empresa que no tenga ese capitalismo consciente, esa empresa social que resuelva algún problema, pues evidentemente ya no es nada más que crear una empresa por lucrar, sino realmente que vaya a resolver un problema y que sea de tipo social como el autoempleo y como el apoyo en la parte de la educación. Así es como nace, nace, insisto, un desarrollo muy fuerte porque está soportado por una plataforma muy grande. Hoy tenemos ya mil tutores inscritos en la plataforma, lo cual nos da muchísimo gusto. Nuestros números para este año, este 2021, es llegar hasta 11 mil tutores y está soportada para dar 5 mil clases al día. Muy bien, ¿cuántas clases están dando actualmente o en promedio? 150 clases actualmente en el día. Pero nuestra intención no está soportada, está prácticamente realizada para que tenga esa capacidad. Y ahora es una plataforma a nivel global, tenemos por ejemplo maestros también europeos, de Alemania, de Suiza, con temas muy interesantes, muy particulares de sustentabilidad social, de ecología. También tenemos estudiantes prácticamente de todo el mundo. Entonces cualquier persona puede acceder como estudiante a un tutor de cualquier parte del mundo, y cualquier tutor puede acceder a tener a dar clases a cualquier parte del mundo. En el mundo global es muy interesante. Muy bien, pues interesante esta plataforma tecnológica. Tú fuiste quien tuvo la idea, tú fuiste quien la desarrollaste, eres mexicana, Arlene. Así es, así es Miguel Ángel, mexicana. Tengo todo un background de recursos humanos desde hace 20 años, soy socia también de una empresa de recursos humanos, y justamente en mi caso me tocó palpar toda la contracción del mercado laboral Miguel Ángel, y fue por eso que decidí hacer algo diferente y apoyar a toda la gente que está buscando un empleo, o también un segundo empleo, porque también puede ser que para personas que puedan tener clases disponibles, por ejemplo, dar clases por las tardes, fin de semana, también puede ser orientado para ellos. Entonces esa es la intención principal. Muy bien. Oye, pues en temas empresariales tal vez me quedan las dudas como, tú eres la socia, porque esto requirió una inversión, supongo que es con una empresa, pero me refiero a estos mil personas, mil asesores que ya están registrados, y todas estas clases que me dices, bueno, esperamos que lleguen a 11 mil, me parece no solo interesante, sino también para llegar a mil usuarios, pues no es fácil, ¿cómo lo lograste? Además de todo el mercado laboral, el tema que me has platicado, seguridad, las opciones, ¿cuál crees que es el punto que te puede llevar a estos 11 mil asesores en el próximo 2021? Fue bien difícil, Miguel Ángel, porque aunque estábamos ya acostumbrados, porque la plataforma sale meses después de la pandemia, ya estábamos acostumbrados a trabajar en casa, vivir en casa, fue muy difícil que las personas realmente creyeran una plataforma como esta, y que la vieran como una opción de empleo. Sabemos que todos estamos muy adecuados a temas de redes sociales, la manejamos perfectamente, pero no el tipo de plataformas, y me dio estas opciones tanto para trabajar como para hacer una opción de estudio. Entonces fue muy complicado atraer personas, porque había cierta renuencia, Miguel Ángel, el no ser, vamos a no tener una trayectoria en la plataforma, daba desconfianza, que la gente realmente la viera, insisto, como una opción viable de empleo, en que realmente iban a tener una ganancia, fue muy complicado, pero pues ha sido, ahora sí que trabajar y picar, y picar y picar y picar y picar y poco a poco convencer a las personas de por qué sí es una opción viable, por qué sí puede representar un ingreso, y sobre todo porque las plataformas, Miguel Ángel, en todas partes del mundo, todo el día a día ya son plataformas muy usadas, muy justificadas, porque la gente ya estaba acostumbrada tanto a trabajar en esquemas de plataformas como a estudiar en esquemas de plataformas. En Nuevo, aquí en México no, entonces ha sido una lucha constante, y de verdad que esos mil títulos que tenemos, sabes, pues nos han costado sangre, pero hoy ha sido más fácil porque ya han visto que realmente funciona, ya ha sido de boca en boca la recomendación, entonces esto ha sido muy interesante, y por eso es que creemos que vamos a poder llegar a este objetivo, porque pues ha sido exponencial, ya después de que se justificó, de que se confirmó, de que la gente lo probó, y que realmente vio que era muy flexible, que era totalmente transparente, y que vio que era mucha seguridad, que es la forma en la que la gente se ha convencido. Muy bien, pues la verdad es que muy interesante este negocio, Arleth, te felicito, creo que tienen elementos muy interesantes, y a la audiencia también le digo, bueno, considerenlo, métanse a, me dijiste, tutorial.mx, ¿verdad, Arleth? Arleth, que tengas buen inicio de semana, Arleth, te esperamos pronto, te mando un abrazo, gracias por estar aquí.